Cristian Nodal en el hospital, yo mandando un grupo la foto de mi jefecita en el hospital y chiqui me responden con la de Cristian Nodal y no se sabe nada, oye que se le habrán pasado las copas Lo más seguro, pero no hay versiones oficiales, no hay, se habrán metido a quitarse los tatuajes Le habrá dado su buena joda a su esposa, no, no, la mamá de Cristian Nodal nada más lanzó un misterioso mensaje Cuídame, ahí te lo encargo, es que comenzaron a rumorarse de que es lo que le había pasado pero la mamá de don Cristian Nodal subió a las redes sociales un mensaje rarillo que decía Cuídamelo bien, o sea, ¿a quién iría dirigido este mensaje? No sé, se reveló que fue trasladado al hospital, más no se dijo que pasó de emergencia Llegó este caballero, pero compartieron hasta la foto, no friegues, diga no siquiera que tiene Según esto fue una fuerte infección estomacal que requirió una atención pues más especializada De a tiro de hospital Pues como que se comió Exacto, que se metió a la boca el señor, no me digan eso Cuatro del metro Hidalgo de allá afuera de esos de cinco por uno De tripa bien dorada ¡Jijijijijijijijijija! ¡Gracias!